¿Qué onda? Nada. ¿Jarmin? ¿Qué tanto se me nota? Sí, se te nota. Nos besamos. Flor. Flor salió corriendo. ¿Por? ¿Qué pasó? No tengo ganas de hablar del tema ahora. Le decían algo, no hablamos nada después de lo del otro día. Es que no te ponías así de nerviosa conmigo antes, no entiendo, ¿no? Si yo me pongo nerviosa, no es porque no te quiera. Es porque no quiero que la gente se entere. Es como que el amor no cuesta tanto. Bueno, tranquilo, no. O sea, ustedes están juntas. ¿Eh? ¿Qué? A mí me parece que no me estás mirando muy bien. Vos no sabés lo bien que yo te veo. Mucho mejor incluso de lo que vos te ves. Déjame un ratito más, te lo siento. Y que me escondas, la verdad, es lo de menos. El tema es que te estás escondiendo a vos misma y eso es un tema. Y pensé que sería muy triste morirme mañana sin haber hecho todo lo que yo siento. Podrías venir conmigo a mi casa de Tigre, ¿tú a vos? Sí, sí. ¿Estás preparada para que el cielo baje a la tierra? Sí, estoy preparada. ¿Todo bien? ¿Qué onda, Elena? Quería decir que hace rato no había tan contenta a Jasmín. Desde que por todo lo de Elena no sé. Sí, escúchame, si es por Elena, ya está. ¡Elena! ¿Qué le importa? Venga, ya está. O sea, somos amigas, no creemos falsas expectativas, ¿eh? ¿Qué? 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 Te quiero, te quiero. No, de esa manera, ya se ve. ¡Hey, Flor! ¿Qué onda? ¿Qué haces acá, Elena? Vine a ver a Jasmín. No, pero ustedes dos nunca pudieron estar juntas. Siempre fue una tragedia, todo, de verdad. ¿Y Flor? No sé. Pero Flor no tiene nada que ver con ello. Eres una mujer que se la juega por vos, que es divina, que es súper inteligente. ¿Y qué te vas a quedar conmigo? Que yo no estoy haciendo catetí entre vos y Elena, no es así. Yo te respeto un montón, te quiero. Entiendo un poco lo que te pasaba vos cuando me veías con Dani. Yo hoy me doy cuenta de que la veo y que dejo todo por ella. ¿Y entonces? ¿A qué viene? A que creo que a ella le pasa algo parecido conmigo. Sos directa, egoísta. Sos egoísta. ¿Por qué te metés en mis cosas? ¿Por qué te metés? Como que veníamos teniendo algo lindo y ahora volvió todo para atrás. ¿Sabes lo que se siente volver a ver a alguien que te dio vuelta a la cabeza? ¿Te dio vuelta a la cabeza o te da vuelta a la cabeza? ¿Por qué te metés en mis cosas? Todo el tiempo se trata de vos, ¿esto? No se puede tratar de mí también. No se olviden de estar nada de Elena. Pero se va a ir conmigo. Y yo le pedí que se puede ir igual. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Yo tengo un montón de motivos. ¿No me haces a vos? ¿Qué te pasa? 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 Me haces mucho que me hagas a hacer eso. No quiero pasar un minuto más de mi vida sin estar con vos. Que cuando me despierto te pienso. Que cuando me acuesto sueño con vos. Te amo. Fue muy hermoso lo que me dijeron. Yo necesito que vos sepas que yo ahora quiero ver qué me pasa. Yo no te quiero hacer sufrir. Flor. ¿Le pasó? Te juro que le pasó. No le pasó nada más conmigo. Y es lógico. Te veo. Te veo. Te veo como la mirás. Como se te ilimina la cara cuando hablas de ella. Como... ¿Ves? ¿Qué? Si vos sos feliz con ella me parece... Muy bien. Estoy muy acostumbrada a perder así que no... Sí, pero yo no estoy acostumbrada a perder. Yo no te quiero perder. Te duele, ¿no? Sí. Pero bueno, si Jazmina es feliz, está bien. Yo nunca me doy cuenta cuando alguien me quiere. ¿Y cuando querés a alguien? A vos te quiero. O sea, yo entiendo que vos estás con Elena y que te quiero bien como amiga. Que es que cuando me imaginé a mis hijitos, ¿no? Me... Me los imaginé con tu cara. Es lo más lindo que me dijeron en la vida. Por cinco minutos... Solo por cinco minutos pienses nada más que en mí. ¿Puede ser? Pienso en vos. Mucho más. Que cinco minutos. Yo no sé qué me lo siento con ustedes, pero... Eso es muy especial para ti. No sé. Y a... No. ¡Boluda! ¡Mir los ojos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Qué cambiante que era vos! ¿Qué le pasa a ti? ¿Qué sabés? Pero no te quiero, Divina. No te mientas más. Nunca te llevo a ti bien con la mentira. ¡Boluda! No quiero perder a nadie. Vos te mereces ser feliz, Florencia. Que la quiero mucho y que... Siento que la estoy perdiendo y que si la pierdo me muero. ¿Por qué no vas y le decís todo esto, Flor? No quiero que estemos juntas porque tenés miedo a perderme, Flor. Estás equivocada en pensar en que tu historia no tiene un final feliz. ¿Y qué tiene de feliz con lo que está pasando? Porque tu historia todavía no terminó, Flor. Porque para mí lo más importante en esto es... Lo que yo siento por vos. Que es muy hermoso. No, que es como la mirás a ella. Es como la misma manera que me mirás a mí. No quiero ser maldita, pero no va a ser tan fácil que te olvides de mí. Pero tampoco imposible. Estamos en el momento de... medio complicado. No es fácil, la verdad, volver a tener lo que tuvieras. No te olvides. Si vos sos feliz con Elena, para mí está bien. La verdad que lo digo, a mí en el corazón. No puedo creer lo hermosa que sos. Vos me enseñaste. Mi amor es el... ¿Qué es él? Gracias, Flor. ¿Por qué? Tantas cosas. No me perdono... Haberte perdido. No me perdiste. Si yo soy para vos y vos sos para mí, me manda a perder atrás. No soy una mujer que está acostumbrada a perder en la vida, ¿sabes? Pero esta pérdida de alguna forma va a hacer quejas, puede estar con vos. Y no me preguntes por qué, pero me hace sentir mejor. Igual si tenés, este, así la necesidad de charlar con alguien o recibir un abrazo, no sé, cuenta conmigo. Es increíble, Flor. Te acepto el abrazo. Mejor mujer con la que podés estar. Habla de vos, se ilumina la cara. Déjate el joder, ya está. Claro. Bien. Estás muy hermosa. Vos también. ¿Vos te arrepentís? ¿Estás escapando a ver si hay? No. Bueno, eso es bueno. Me asusté, no sé qué me pasó. ¿No te bancaste? Pasaron bien, ¿no? Sí. No, y bueno, me di cuenta que yo te quiero mucho y que eso no me importa. ¿Vos? Estás muy hermosa. ¿Sí? ¿Sí? Te amo. Desde que te conocí supe que yo estaba como enamorada de vos y estoy enamorada de vos. Enamorada de tu sonrisa, de tu pelo, de tus ojos, de tu modo de ser, de tu manera de ver el mundo. No sé si es que todo sea lindo y eso es mejor que esa manera. Suerte de que te conocí. Me asust Station. Todavía es Navidad. Sí. ¡Vosances! De esta manera. Vamos a ver. Gracias por ver el video.